buenas bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy vamos a hacer una vídeo de reacción de don't me i'm scared o tengo miedo no me abraces en el cual encontré este vídeo que es el primer capítulo de hecho hicieron el primera la primera y segunda temporada en español que es el doblaje yo regularmente veía esto subtitulado por ahí del 2012 yo creo que esta serie si no estoy mal salió en el 2011 y realmente yo no he visto las no he visto en la serie en los vídeos vamos a decirle serie en español no es español latino así que pues vamos a ver a ver qué tal vamos a ir cuál es tu idea favorita lo único que sí algo que se me pasó voy a ponerle subtítulos por si no llegan a escucharlo bien o se les va algo pero pues vamos a ver qué tal y ya al finalizar de ver el vídeo diré qué me parece así que vamos a darle ya me cayó ahora mira lo que quieres decir porque no estás pensando creativo ahora mira mi cabello con él puedo expresarme bien eso suena aburrido con él expresarme bien ahora cuando miras las nubes en el cielo no las ves diferentes no vamos mira otra vez espera un sombrero ya un gato ya está puedo ver un hombre que está a punto de parquear a un perro es rama es también ahora una escalera sobre un truco puedo ver creo que ya no están entendiendo usando la mente y pasando cuenta podría pintar el retrato de un payaso espera amigo trata de ir más despacio algo algo que mucha gente debe haberse dado cuenta esto es real esto es digital y me parece muy bien muy bien puesto o sea yo sé que esto lo están haciendo porque no quieren que el amarillo tenga libertad al momento de ser más creativo pasando en ello pero quitando eso a mí me llama mucho la atención esto se ve muy me gusta como ser más creativo pr y si creativo y en subtítulos me encantan los subtítulos youtube gratuito coge hojas y palos y pones tu color favorito azul rojo verde verde no es un color gratuito y una cosa más que debes saber antes que fluya tu gratividad escucha el corazón escúchalo llover escucha las voces florecer vamos chicos sean creativos y aquí podemos ver el clásico y y mítico meme no espérate el mítico meme bueno estás entendiendo ahora acordamos que no hay que ser creativos otra vez hay que ser creativo listo aquí se tiene y eso fue el primer capítulo no ok pues bueno chicos espero que les haya gustado porque pues es el primer capítulo ese es el segundo capítulo que hicieron pero bueno espero que ustedes me digan si les gusta esto porque pues yo recuerdo que el primer capítulo tenía más cosas pero bueno hay cositas que si se me dio son difíciles de entender como al principio de la canción no es poco de entender pero pues yo veo está bien hecho usted como está hecho y ustedes me pueden decir con él y los comentarios de acá abajo y les gusta no les gusta y qué les parece y qué y qué y qué y qué y qué y qué